En este momento, en las buenas horas, de charlar con Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días. Muy bien. Encantado de estar con ustedes. Igualmente. Y yo no sé si es la primera vez de Gabriel Mato en un formato como este, en streaming, en Twitch, en YouTube... Bueno, medios de comunicación ahora alternativos, ¿no? Que proponemos algunos. Pues sí, es la primera vez y estoy encantado de estar aquí a ver cómo sale. Bueno, sale... De momento sale bien y yo creo que va a salir estupendamente. Se oye bien y se ve bien. Bueno, habíamos hablado en varias ocasiones, en anteriores periodos, en radio sobre todo, que era en el medio en el que yo me manejaba antes, pero bueno, también tenemos que dar un salto, ¿no? Yo supongo que Gabriel Mato a lo mejor también tiene esa opinión, ¿no? De que todo va evolucionando y también como eurodiputado lo ve, ¿no? Constantemente que se van dando pasos de gigante y cambios, ¿no? En mejoras, sobre todo, que esto también reduce la huella de carbono, ¿no? Cada uno está en un lado y con esta conexión, vamos, apenas contaminamos. Hay que decirlo así. Sin duda alguna, vamos dando pasos de gigante, ¿no? Y uno da un salto siempre, yo también los doy. Y efectivamente, yo creo que el avance de las nuevas tecnologías, la digitalización, es enorme. Y no nos damos cuenta porque lo que hace unos meses estaba el día, hoy ya está obsoleto, ¿no? Está atrasado y lo hemos visto en mil cosas. Hace poco trabajamos aquí en el Parlamento que a veces las cosas van despacio, con el tema de los cargadores únicos para todos los teléfonos, algo que era impensable, ¿no? Pues ya en breve lo tendremos y tantas y tantas cosas. Pero efectivamente, creo que hoy dependemos y mucho de estos nuevos métodos, que ya no son nuevos, evidentemente, pero que son un gran avance para todos, sin duda alguna. Nos permite que nos vean todos desde su casa tranquilamente, ¿no? Efectivamente, exactamente. Y qué importante que Gabriel Mato haya hecho referencia a ese logro en el Parlamento Europeo porque eso ayuda muchísimo a que no tengamos 40.000 cables, a que no sigamos contaminando. Y era algo, yo creo que una reclamación que todos, aunque sea mentalmente, hacíamos desde hace muchos años, ¿no? El tener solo un cable único, ¿no? Sin lugar a dudas. No nos damos cuenta hasta que sea una realidad que será en breve, ¿no? El que podamos con un solo cargador, bueno, pues cargar no solo los móviles, sino las cámaras, las fotográficas, los auriculares, es decir, todo realmente. Ahora mismo, quien no tiene a alguien y dice, oye, tienes un móvil de Samsung, ¿no? Tienes un cargador de iPhone, tienes un cargador. Bueno, pues eso se va a acabar como tantas otras cosas que se han ido acabando gracias a la Unión Europea. Yo creo que muchas veces no valoramos de verdad lo que la Unión Europea representa para todos los ciudadanos en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Por qué lo hemos interiorizado? Ahora interiorizamos que cogemos cualquier chico, cualquier chica de Canarias coge un avión y se va por toda Europa sin problema ninguno. Sin pasaporte, sin fronteras, sin aduanas, con una moneda única. Bueno, pues eso era hace poco tiempo, relativamente poco, impensable. Y hoy lo tenemos interiorizado como si tal cosa, ¿no? Y tantas y tantas cosas que realmente cuesta conseguirlas. Es verdad que Europa, oye, tenemos que poner de acuerdo ahora 27, ¿no? Y no es fácil. Luego hay que adaptar, además, la legislación europea a cada una de las legislaciones nacionales. Pero creo, sinceramente, que dentro de Europa se está bien. Y qué grande fue el poder estar. No solo por el tiempo de paz, que nos ha dado hasta ahora, desgraciadamente, pero por todo el progreso que hemos tenido gracias a la Unión Europea y que seguimos teniendo día a día. Efectivamente. Con sus pegas, ¿eh? Con sus problemas. Sí, sí, claro. Sí, está claro, está claro. ¿Y a qué retos nos enfrentamos en este 2023 en el Parlamento Europeo? Bueno, nos enfrentamos a muchos retos. Yo creo que el primero es el consolidar la propia Unión Europea como tal. Está consolidada, sin duda alguna. Pero la Unión Europea, yo sinceramente creo que ha ido creciendo a base de las crisis. Las crisis nos potencia. Tuvimos la crisis del euro. Tuvimos la crisis de los refugiados del 2015. Hemos tenido la crisis del Brexit. Hemos tenido la del COVID. Y ahora la de Ucrania. Nos enfrentamos a retos a eso. A que tengamos una Unión Europea cada vez más fuerte, más unida. A que afrontemos los retos de forma unida. Tenemos otros retos, por supuesto. Cambio climático, digitalización, que hablábamos antes. Ahora mismo el reto fundamental, pero luego, es el que haya paz, ¿no? El tema de Ucrania es un tema que nos preocupa mucho en todos los ámbitos. Lo hemos visto o padecido directamente los ciudadanos desde el punto de vista energético, de sobrecostos, inflación, otras muchas cuestiones. Pero sobre todo de la pérdida de vidas humanas, ¿no? Es una situación que ya incluso vamos asumiendo como normal al principio de la invasión, de la vergonzosa invasión de Rusia, por parte de Rusia, de Ucrania. Creíamos que eso iba a durar poco. Llevamos casi un año, llevamos 11 meses, me parece. Y no vemos el final, ¿no? Y eso va a condicionar, sin duda alguna, lo que vaya a ser el futuro también de la Unión Europea, en muchos ámbitos, desde luego, en el energético, en la suficiencia alimentaria y en otros muchos ámbitos. ¿Y cómo ven, señor Mato, a Canarias desde el Parlamento Europeo? ¿Qué imagen tienen de este territorio ultraperiférico? Bueno, tenemos una buena imagen porque ya nos encargamos siempre de hacerlo. Y no es solo cosa mía, que evidentemente llevo muchos años, sino que en los temas de Canarias y de las regiones ultraperiféricas en su conjunto, los diputados del Parlamento Europeo somos capaces de podernos de acuerdo. Y es un ejemplo también de todos los grupos políticos. Hay desde la extrema izquierda hasta lo más variopinto del panorama político. Y en los temas de las regiones ultraperiféricas siempre nos ponemos de acuerdo. Yo he dicho muchas veces que la Unión Europea mima más a Canarias que lo hace el Gobierno de España. Está más preocupada por Canarias que lo está el Gobierno de España. Y además es más consciente de nuestras limitaciones que lo es el Gobierno de España. Y lo vemos a diario. Ahora mismo estamos haciendo un informe, que lo estoy haciendo yo, sobre la región ultraperiférica para la Comisión de Desarrollo, desde el punto de vista de la agricultura también, desde el empleo. Y yo creo que va a salir muy bien. Y luego tenemos algo que vemos habitualmente. Nos cuesta. Y nos cuesta cada vez más, de verdad, defender elementos como el POSEY, ¿no? En el que tenemos que luchar cada vez más con países que no entienden que nos den esa cantidad de dinero para mantener nuestros cultivos. Y hay que explicarles poco a poco lo que tenemos que hacer. Y ahora mismo es verdad que tenemos en Europa una estrategia sobre la región ultraperiférica. Tiene que haber una devaluación. Ahora también coincide Canarias presidiendo esa comisión de reclutas periféricas. Pero Canarias, de verdad, se ve bien en Europa. Sobre todo, se tiene conciencia de que necesitamos el apoyo de Europa. Y eso es importante. Lo hemos visto ahora con poca cantidad, es verdad, con la ayuda del Fondo de Solidaridad para las ayudas del volcán, de los daños causados por el volcán en mi isla, en la isla de La Palma, y con otras muchas cuestiones. Pero yo sinceramente creo que se está haciendo una labor importante en el Parlamento Europeo en defensa de nuestra región. Ahora que ha nombrado el POSEY, de manera sintetizada, podrías resumir qué significa el POSEY, qué es el POSEY, para quien no lo conozca. Y también, pues, cómo va a ser la ficha financiera para este 2023, que entiendo que Gabriel Mato reclama que sea más dinero para poder ayudar, como decía, a todos esos sectores que lo necesitan ahora mismo. El POSEY es todo, para Canarias, para el sector agrario de Canarias. Es un programa para las opciones específicas, en este caso de Canarias, en el que hay una bolsa, una cantidad, que es una cantidad muy importante, ahora mismo lo tenemos en el marco financiero hasta 2007, se ha conseguido, en el que tenemos ayudas, por decirlo muy fácilmente, ayudas para el mantenimiento del sector agrario y ganadero de Canarias. Sin el POSEY sería absolutamente imposible el poder mantener nuestros cultivos, y no solo los cultivos, sino lo que implica, que es de paisaje, de vida de muchas familias que viven en el POSEY. Ahora mismo tenemos garantizadas las fichas financieras, estamos hablando de mil y pico, mil setentos millones anuales más o menos, una cantidad muy importante para Canarias, en la que lo que estamos haciendo ahora, en el nuevo documento sobre las regiones ultraperiféricas, yo estoy planteando no solo el mantenimiento hasta 2027, sino que a partir de entonces hagamos una evaluación para poder subirlo. ¿Por qué? Porque es verdad que en estas condiciones de crisis generalizada, las regiones ultraperiféricas padecemos todavía más los efectos negativos de la crisis. y tengamos en cuenta las dificultades que tenemos de todo ámbito, pero sobre todo en el tema de transporte, que es absolutamente fundamental. Y si no me equivoco también, Gabriel Mato volcado con la pesca artesanal, porque vemos, y hace no mucho veía y leía que parece que el sector pesquero también se ha ido abandonando, y yo no sé hasta qué punto también es importante no olvidarnos que tenemos que extraer todos esos del mar y que alguien se tiene que dedicar a esto. Sin lugar a dudas, no han entendido todavía de la Comisión Europea, y eso ayer mismo tuve la ocasión de tener una reunión con el comisario directamente, él y yo solos, en la que hablé con total franqueza, y le dije que los pescadores creen que en Bruselas no nos entienden, no entienden al sector, está muy lejos, en una oficina, y no saben lo que es de verdad. Y lo que es de verdad es que la pesca es un sector absolutamente estratégico, y lo hemos visto precisamente ahora con motivo de la crisis. Es verdad que parece que el gobierno de España tampoco entiende que los alimentos tengan que tener ese IVA súper reducido, o 0, y el pescado pues no tiene que tener ese IVA reducido. Pero en todo caso, creo que es un sector absolutamente estratégico. Además, damos un ejemplo de sostenibilidad, los pescadores artesanales, y en ese sentido creo que hay que apoyarlos claramente. Y en ese apoyo, esta noche, precisamente en el Parlamento Europeo, tenemos un debate sobre la pesca artesanal en el que intervendré. Como ayer le dije al ministro, que necesitamos que haya una especial sensibilidad con este sector, en muchos ámbitos. Primero, en que haya posibilidades del Fondo Marítimo para la Pesca y la Agricultura, de que se pueda haber ayudas para la renovación de la flota. Tenemos una flota absolutamente obsoleta, con unas condiciones pues casi infrahumanas muchas veces, ¿no? La negativa de la Comisión siempre es porque se va a pescar más, no quieren que se mejore el barco. Y yo lo he dicho siempre, no queremos pescar más, queremos pescar mejor. Que podamos hacer atractivo para los nuevos chicos, para los jóvenes, que puedan seguir en el sector de la pesca. Y bueno, vamos a intentarlo. Y luego, en el reparto de las cuotas, es un tema que tenemos siempre presente. Hemos logrado que ICAT, que es quien distribuye todas las cuotas de atún rojo y de atún en general del Atlántico, suba la cuota y ahora la demanda, y ayer se lo dije al ministro así, que tiene que ser tanto en la tuna, lo que conocemos tuna en Canarias, el patudo, como el atún rojo, la cantidad que se han incrementado en ICAT, que son en torno a 600 toneladas, vaya toda destinada a la pesca artesanal. Y también el incremento de la tuna, que si vamos a los históricos, es verdad que casi todo lo que se pescaba de tuna en España era en Canarias, ahora que nos den un porcentaje más alto, que estamos escasamente en el 30%. ¿Cabe la posibilidad de que si se incrementaran, por ejemplo, esas cuotas de pesca artesanal o de atún rojo en Canarias, eso podría reducir el precio, que toda esa pesca fuera para consumo en la región, y que facilitar un poco el día a día y la vida de los ciudadanos y no le hiciera tanto daño a su bolsillo? Bueno, yo no sé si sería todo para consumo, porque también, evidentemente, bueno, con las cantidades que tenemos es muy difícil no hacer nada con ellos, porque tenemos una cantidad así, pero sin duda alguna, lo que hay que intentar es, a mayores cuotas, lógicamente, tenemos mayor oferta y, por tanto, el precio podría bajar, pero no tanto para el pescador, que el pescador debe tener que seguir recibiendo una cantidad justa en relación con el trabajo que hace. Yo creo que en el tema de la pesca hay que tener muy claro que, reitero, es un sector estratégico, es un elemento fundamental para la seguridad alimentaria, y reitero, lo hemos visto fundamentalmente en estos momentos en la guerra de Ucrania con el tema de los precios de los cereales y con la consecuencia también de la subida de precios en general y de la energía en particular. Por tanto, hay que enfocar hacia la pesca, la pesca tradicional, sin lugar a dudas, la pesca artesanal, pero también teniendo en cuenta la acuicultura. Tengamos en cuenta que los mares, ahora mismo nosotros producimos, por decir, de manera normal en los mares, muchísimo menos del pescado que consumimos. ¿Qué sucede? Que tenemos que, no teniendo productos de acuicultura suficientes, tenemos que traerla de fuera. Unos productos que son de infinitamente peor calidad, que no cumplen con los estándares de la Unión Europea, que es tremendamente exigente, y eso es bueno que sea exigente, pero en esa exigencia, tanto en la pesca como en la agricultura, creo que tiene que haber una cierta reciprocidad. No podemos ser muy exigentes a nuestros pescadores, a nuestros agricultores, en la eliminación de fitosanitarios, y luego que traigamos productos de terceros países que no cumplen con esos mismos requisitos. Bueno, ahora que también ha nombrado precios, inflación, ¿está España mejor que otros territorios de la Unión Europea? Eso tampoco entiendo que sea un consuelo. ¿Qué se puede hacer cuando vemos que los precios están disparatados y de bocado? No, los precios están absolutamente disparatados y España no está mejor. Todo depende de las estadísticas, cómo se usen o cómo no, ¿no? Si uno oye, escucha a unos y escucha a otros, pues se da cuenta de que efectivamente algo falla. Pero lo que hay que escuchar es a los consumidores, a los ciudadanos, bajar a la calle y ver cuándo uno va a comprar, cuánto le costaba cualquier producto y cuánto le cuesta ahora, ¿no? Y cuánto tenía que pagar de hipoteca todos los que tenemos hipoteca y cuánto tenemos que estar pagando. Esa es la realidad del día a día. Al margen de las macrocifras y de esos discursos que pueden hacer, en este caso vamos a decir los políticos y fundamentalmente el gobierno, vendiéndonos lo bien que funciona todo. Bueno, ahí es donde hay que ver el termómetro de la calle, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que efectivamente hay que tomar medidas y hay que tomar medidas ya. Y esas medidas tienen que pasar necesariamente porque repercutan en el bienestar y por tanto los bolsillos de los ciudadanos. No tiene sentido ninguno que el gobierno recaude porque la inflación al final viene a dar muchísimos más fondos por la recaudación a los gobiernos, en este caso al gobierno de España y sin embargo eso no repercute en modo alguno en los ciudadanos. Por eso hemos dicho desde el Partido Popular mil veces que lo que hay que hacer es, bueno, la deflactación del impuesto a la renta y que esas ganancias, digamos, esos incrementos en la recaudación vayan destinados a mejorar la vida de los ciudadanos. No lo entienden así. Como no entendían tampoco muchas de las medidas que hemos propuesto y que al principio era un no rotundo y ahora realmente pues con timidez y no en el ámbito global, como decíamos antes en el tema de los precios, ¿no? De la reducción del IVA, pues eliminando la carne y el pescado y las conservas, que nosotros creemos que hay que incluirla, pues va a redundar en beneficio de los ciudadanos. Pero se ha visto que eso no lo hace al final. Seguimos pagando lo mismo y creo que hay que tomar una decisión de forma inmediata. Y lo más triste de todo es que cuando vemos que un precio sube es muy difícil que vuelva a bajar, ¿no? Aunque las condiciones mejoren, parece que también nos hemos acostumbrado mal, nos hemos acostumbrado a que cuando algo sube, ahí se queda, ¿no? Y a bajarlo, yo creo que como se suele decir, ni a palo. No solo se queda, sino que además cuando venden que se va a poner un impuesto a no sé quién por otro lado, de una manera o de otra, vuelve a repercutir siempre en el ciudadano. Por eso hay que ser valiente en esto y hay que tener las ideas claras y no se puede hacer demagogia. Hay que afrontar que ahora mismo los ciudadanos en general estamos pagando por todo, mucho más de lo que pagamos a dar un tiempo y que la situación, bueno, pues empieza a ser insostenible y en el caso de Canarias es evidente con unos niveles altos de pobreza, con unos niveles exageradamente altos de desempleo y desde luego inadmisibles en desempleo o en empleo juvenil. Bueno, para ir terminando, antes decía, bueno, no sé yo, de la palma, ¿no? Como palmero, claro, ese origen supongo que ya habrá visto las noticias y ya se habrá enterado que a Sierra Antona va a ser el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. ¿Qué opinión le merece? Porque usted fue, si no me equivoco, primer teniente de alcalde en los años, principios de los años 90, ¿no? En el ayuntamiento. Sí, sí, yo empecé mi carrera política en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma como teniente de alcalde y además he tenido mi vida política pues muy cerca a Sierra Antona y creo que es de la mejor noticia que puede tener la Isla de La Palma en su conjunto, pero Santa Cruz de La Palma en particular. Asier empezó su vida política también en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, ha estado en muchísimos sitios, tiene una capacidad enorme de trabajo, pero también de sacrificio. Es difícil pensar que alguien que ha sido presidente regional del partido, que ha sido portavoz, presidente del grupo parlamentario en el Parlamento de Canarias, que ha sido senador, que es todo, pues decida volver a su ciudad de origen, ¿no? A Santa Cruz de La Palma, como él dice, a devolverle todo lo que Santa Cruz de La Palma le ha dado y ser su alcalde. Yo creo que es una magnífica noticia para todos los que vivimos en Santa Cruz de La Palma, yo vivo en Santa Cruz de La Palma, y estoy absolutamente convencido de que va a tener un buen resultado y que va a ser el mejor alcalde que nunca pudiéramos soñar en Santa Cruz de La Palma. Tenemos una percepción también, luego errónea, él mismo lo decía ayer, que no era un paso atrás, ese paso de presentarse como candidato a un ayuntamiento, importante también, de Santa Cruz de La Palma, por todos los cargos que, como bien acaba de repasar Gabriel Mato, ha ostentado. Tenemos siempre esa, creo, errónea percepción de que, como he estado en lo más alto, volver quizá a un ayuntamiento o al origen, para algunos es un paso atrás, pero no debería ser así, ¿no? En modo alguno, yo creo que nada más lejos de la realidad. Ser alcalde de una ciudad es lo más bonito que hay y además en política es lo que más enriquece. Te permite estar muy cerca de los ciudadanos, el resolver sus problemas diarios, ¿no? No la política, la alta política, que ya la ha vivido también, sino la de día a día, la de que cuando te digan que no funciona una farola o que no han recogido la basura a su casa, tienes que inmediatamente mandar a alguien o solucionar el problema, ya sea de la farola, ya sea de la basura o ya sea de la persona que, desde el punto de vista social, necesita cualquier tipo de ayuda. Pues le digo que es de los trabajos políticamente hablando más duros, más ingratos en algunos momentos, pero también que más gratificación te da, que es la del contacto diario con el vecino y muchas veces ese contacto cuando estás en otros cargos lo pierdes. Bueno, para acabar, me gustaría invitar a Gabriel Mato a una sección que en el programa se llama El Quejómetro. Es una sección donde el invitado se puede quejar de lo que quiera. A nivel personal siempre es más recomendable porque así vemos una queja del día a día de alguien como Gabriel Mato. Así que, ¿de qué se queja en 20 segundos Gabriel Mato? Bueno, yo no me quejo de muchas cosas porque la verdad es que estoy muy satisfecho y vivo la vida cada momento, cada día y disfruto de lo que tengo y disfruto de lo que hago. Hoy me quejaría, primero del frío que tenemos en Estrasburgo, segundo de que mañana haya anunciado la huelga de transportes, huelga general en Francia, con lo cual estamos a ver qué vuelo podemos coger al acabar el pleno si me tengo que ir en coche a Frankfurt y de Frankfurt coger a otro vuelo para llegar a Madrid y luego coger el Tenerife y la Palma porque ya perdió el enlace. Bueno, esa es una queja menor. Las quejas grandes a las que tenemos que afrontar son las de la gente que desgraciadamente tiene dificultades para llegar a fin de mes o que tiene problemas de salud o problemas familiares. Esos son los grandes problemas. El resto no nos podemos quejar. Lo resolvemos cambiando de itinerario o perdiendo un poco más de tiempo en el camino. Bueno, pero sin duda también es una queja importante porque como se suele decir el tiempo es oro y ese tiempo se puede emplear en cualquier otra cosa pero bueno, entiendo que durante todo ese tránsito de horas que se pierden en idas y vueltas le da tiempo de repasar, de seguir elaborando propuestas y también de seguir estudiando que en un parlamento europeo hay que estudiar. Lo que es perder tiempo en el transporte no desgraciadamente tenemos que mejorar mucho porque tenemos yo muchas veces cuando digo aquí cuando llego a Astridburg ¿dónde viene? Yo tuve que salir dormir ayer en Madrid coger el primer vuelo porque ya no cogía de la palma tuve que hacer noche entonces te das cuenta que eso lo tenemos muy interiorizado pero son muchas muchas horas de nuestra vida. Dicho esto nadie me obliga a hacer lo que quiero soy feliz haciéndolo y por tanto no me puedo quejar. Sin duda. Gabriel Mator diputado del Partido Popular gracias por este ratito en Twitch en YouTube en streaming en estos nuevos formatos y le invito cuando quiera pues a pasar otra vez por el programa para seguir contando toda la actualidad del parlamento europeo. Encantado muchísimas gracias. Gracias un fuerte abrazo hasta luego.